¿Quién es Jesucristo en mi vida? El amor. ¿Qué representa para mí? Todo. Jesucristo es la vida misma. Es mi mejor compañero, mi mejor amigo, mi confidente, mi consolador. Es mi consuelo, es mi motivo, es el motor de mi vida. Es quien me impulsa, quien me ayuda, quien me levanta cuando me caigo. Es mi fortaleza, es mi redentor, es mi castillo, es mi refugio. Jesucristo lo es todo, está vivo, es poderoso, es milagroso, me ama y te ama. Vivir con Jesucristo es realmente vivir. Conócelo.